En los últimos meses hemos experimentado un sinfín de cambios, tanto colectivos como personales. Durante este tiempo buscamos formas de salir adelante pese a los inconvenientes que la coyuntura actual nos ha puesto enfrente. Ahora debemos concentrarnos en lo que viene para nosotros y para ustedes nuestros estudiantes. Por eso, quiero contarles que gracias al trabajo de decanos y docentes, logramos que el Plan de Estudios del segundo semestre de 2020, que estamos por iniciar, combine para los estudiantes de la modalidad presencial las materias que tienen un componente práctico y exigen presencialidad con aquellas que pueden ser asistidas con el apoyo de las tecnologías de información y que contarán con la garantía de nuestra experiencia como líderes de la virtualidad educativa en los últimos 13 años. Para nuestros estudiantes de la modalidad virtual, las materias y módulos seguirán, por supuesto, bajo este sistema de educación, tal y como se ha venido impartiendo hasta el momento. También es importante contarles que de la mano de nuestros colaboradores, adecuamos las instalaciones del poli para que los estudiantes que deban acudir a ellas lo hagan en las mejores condiciones de salubridad posible. Para ello, se han acondicionado las aulas y áreas comunes y se dispondrá de distanciamiento social entre los integrantes de nuestra comunidad. Como este es un camino en el que todos estamos aprendiendo cada día, les pedimos que nos hagan llegar cualquier idea para mejorar a las oficinas de bienestar estudiantil. Nuestro compromiso con ustedes va más allá de solo brindarles un lugar seguro para sus actividades académicas. Nuestro compromiso con ustedes es perfeccionarnos constantemente para seguir formando personas y grandes profesionales para el país.